La Toyota Rouge no es exactamente la más pequeña del segmento, mide 4,435 milímetros de largo y 1,695 milímetros de ancho, con una altura de 1,705 milímetros que le permite una distancia entre ejes de 2,685 milímetros, suficientes para instalar dos sillas adicionales en el baúl, las cuales se recogen hacia adelante contra la espaldar de la segunda banca y no hundiéndose en el piso, como sucede con otros ejemplares que reciben a 7 pasajeros. En seguridad incluye seis bolsas de aire, apoya cabezas en cada uno de los siete puestos, anclajes Isofix para sillas infantiles, controles de tracción y de arranque en pendientes, frenos ABS con repartición de frenado de tambor, los traseros y cámara de visión trasera con sensores de parqueo. La suspensión trasera de cinco brazos, la altura al suelo de 220 mililitros y los ángulos de ataque de 31 grados y de salida de 26,5 grados le permiten enfrentar sin problema terrenos difíciles y le otorgan ese perfil tropero del cual carecen sus competidores. Incluso es el único en su segmento armado con sistema de impulsión trasera. La Toyota Rush viene con un motor 1.5 litros que desarrolla 103 caballos de potencia y 136 Nm de torque unido a una caja automática convencional de cuatro velocidades. La Toyota Rush viene con un motor 1.5 litros que desarrolla 103 caballos de potencia y 136 Nm de torque.